Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. En esta tarde lluviosa tenemos aquí 20 grados centígrados en el canal Parque Telemedellín, donde estamos transmitiendo en vivo, donde nos estamos conectando con todos ustedes y donde de verdad los abrazamos, porque este fridito ya nos tiene un poco congelados. Entonces, este abracito que sea bien caluroso para que nos vamos entonando en esta Pari Hueleada de hoy. Andrés Felipe, Pari Hueleando con Voz. Pari Hueleando con Voz, abrazo fuerte y bien caluroso para Voz, Natalia, para nuestros invitados y para los televidentes. Y efectivamente, ahorita, hoy la voy a complacer desde muy temprano con el cafecito, porque esto así como dicen por allá, palo seco, queda muy difícil. Pero bueno, les damos la bienvenida a ustedes precisamente a este espacio, espacio que ustedes hacen posible todos los días, cuando nos llaman, cuando hacen sus consultas, valga la redundancia, en este consultorio donde tratamos temas médicos, temas de psicología, temas jurídicos, también temas de salud mental. Bueno, hay muchas cosas que desarrollamos aquí. Los temas de ciudad también son relevantes, pero quiero hacer un alto en el camino porque esos contenidos también son posibles si ustedes quieren ser parte de Pari Hueleando con Voz. Hay muchas organizaciones sociales, muchas instituciones y muchas fundaciones que a veces no saben dónde mostrar sus proyectos, sus trabajos. Y este es un buen espacio para mostrar el trabajo social que se hace en nuestra ciudad. ¿Cómo nosotros generamos nuevas alternativas de innovación, nuevas alternativas precisamente para promover el empleo u otras actividades artísticas, culturales y sociales que se dan en nuestra ciudad? Y de eso vamos a hablar hoy con un colectivo de la ciudad, Natalia. En Telemedellín soñamos con una sociedad mejor, soñamos con la igualdad, soñamos con un lugar donde no haya discriminación, donde toleremos más, donde no tengamos que ver la discapacidad de una persona, sino por el contrario, las múltiples capacidades que esta persona tiene. Y esto pasa día a día, en nuestra familia posiblemente tengamos a alguien que tenga alguna discapacidad motora o cognitiva. Entonces, esta es la oportunidad para que nos llamen hoy a nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033 y nos compartan sus experiencias, cómo están trabajando con ellos, cómo la familia los apoya o no. Por eso vamos a hablar hoy con Urban Crew, una fundación que está trabajando por muchas personas con alguna discapacidad. Pero como se dice ahora, con múltiples, múltiples capacidades. Eso es lo que tenemos que ver. Y algo muy importante, nos pueden contar, como decía ahorita, sus experiencias o también les pueden preguntar a ellos, cómo pueden hacer otra fundación, cómo pueden trabajar. Porque el gobierno, como lo hemos visto acá, está trabajando en inclusión, está trabajando muchísimo por muchas, muchas personas, pero no es nunca suficiente. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Por supuesto, Natalia. Y con este colectivo artístico, entonces nosotros podemos arrancar. Queremos que presentemos de una vez a nuestros invitados. Entonces vamos de una vez, Natalia. Ah, bueno. Entonces voy a empezar presentando a Wilson Cardona, director y fundador de Urban Crew. Es promotor y gestor cultural, liderando su propia marca llamada WEM. Wilson, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Natalia, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación y esta oportunidad de promover e impulsar Mala Inclusión. A Wilson acá lo queremos muchísimo porque Wilson hace todos estos trabajos como voluntario. Es muy importante entender esto, cómo una persona le puede servir a nuestra sociedad. Solamente por altruismo, porque quiere de verdad servir. Pero aquí lo queremos mucho en Telemedellín porque está encargado en nuestra cafetería. Entonces aquí nos trae unos almuerzos deliciosos, ayuda con todo en la cafetería. Entonces lo queremos muchísimo. Andrés. Sí señora, también nos acompaña Aurelio Castaño. Aurelio es como lo define el mismo vendedor ambulante. Vive en Bello, en el barrio Playa Rica y pertenece también a toda esta fundación desde el área de inclusión. Le damos la bienvenida entonces a Aurelio a Pariweleando con vos. Usted también es del colectivo artístico y Urban Crew. De una vez pon la bienvenida. ¿Cómo? Así que tiene un área de inclusión, un colectivo artístico. Bienvenido ahora. Muy buenas tardes. Si es un colectivo artístico de inclusión social, o sea, donde no hay ningún tipo de discriminación de las personas que estén en situación de discapacidad, o sea, es como se hace actuación, se hace modelaje, o sea, no hay ningún tipo de discriminación por las personas que estén en situación de discapacidad. Wilson, usted es el fundador. Cuéntenos, a ver, ¿qué lo movió a fundar esta organización? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Bueno, nosotros comenzamos hace 13 años con otro tipo de proceso, cuestión de, con los jóvenes tradicionales, pero llegó una amiga hace aproximadamente dos años sin motivo. A ver, ¿usted por qué dice jóvenes tradicionales? ¿Eso qué quiere decir? O sea, cuando nosotros decimos… ¿Cuáles son los tradicionales? O sea, los tradicionales para la sociedad es el que usted ve normal corriendo con sus partes del cuerpo normales, porque cuando UDS realizó el cambio en Urban Crew hace dos años, cuando vimos los anormales éramos nosotros, los que nos quejamos que no podemos hacer esto, desplazarnos de una manera. Y llegaron estos seres tan hermosos a enseñarnos a ver todo lo que se podía hacer, toda esa energía, toda esa actitud. Y yo, Dios mío, ¿verdaderamente quién es? Porque la sociedad discrimina eso. Ah, es que ellos son diferentes. Seres especiales, le decían hasta antes, ¿cierto? Entonces, surgió esa necesidad, fue una necesidad. Llegó una amiga y me dijo, Wilson, ¿por qué no empezamos a montar un grupo de baile, ya que usted trabaja baile con otras personas? Y yo, empecemos. Empezó una locura y ya llevamos ya dos años. Recuerdo que hace dos años, o sea, año y medio, estuvimos acá en el programa con la compañera. Y fue una... Empezamos como con ese propósito y ya, mire, cómo vamos, esto ha crecido mucho más, ya tenemos la parte de modelaje e inclusión, la parte de teatro, entonces todo se fue creciendo. Un momentico, a ver, es que usted está resumiendo como la historia y eso pasó como así. Se está despachando, se está despachando como dice Andrés. No, señor. Eso aquí, pues, hay un contexto. Usted resulta que, pues, de pronto con toda su experiencia desde su campo social, desde su campo laboral, pues desde hace muchos años usted ha recopilado una serie de situaciones que lo han llevado a trabajar por esto, pero entonces, ¿cómo lo aplicó? ¿Y qué lo motivó? Porque uno no simplemente ve que a otras personas dicen, ah, estos los tratan como diferentes, o a estos no, y por eso voy a hacer algo. No, hay que desglosarlo más. Sí, mira, es que cuando empezamos aproximadamente hace 12 años con baile, nos decían... O sea, con un grupo de baile. Sí, pero nos decían el grupo de baile de las gorditas. Así, ya empezaron. Y nos decían, y ahí fue donde empecé yo a... No, ahora me vine a dar cuenta que yo trabajaba la inclusión hace muchos años, porque nos decían el grupo de las gorditas. Y yo, ¿por qué las gorditas no pueden bailar? ¿Por qué no pueden bailar urbano? ¿Por qué no las pueden ver en tarima también haciendo lo mismo? Y era como ese estigma o esa discriminación, y así nos catalogaban. Y empezamos como ese enfoque. Yo decía en ese tiempo, bueno, los que discriminan de otros grupos, acá los recibimos. Venga, y era como esa parte. Y vimos que podíamos llegar a través del arte, llegar a esa parte que tenemos nosotros emocional, llegar al corazón del artista, del joven, del padre de familia. Y cuando usted veía bailar a esas muchachas en tarima y ver que todo el mundo le aplaudía y se bajaban, muchas ya se bajaban llorando de la alegría. Y seguimos encaminados por todo ese objetivo. Son personas que habían sido siempre rechazadas y que usted les ha dado una oportunidad. Aurelio, cuéntenos primero que todo su historia. ¿Usted nació con una discapacidad o tuvo un accidente? No, no nací con una discapacidad. Aún pienso que cuando se nace con una discapacidad es más fácil de asimilarlo que cuando uno la obtiene ya pues estando adulto. Más adulto. ¿Qué le pasó? Tuve un accidente de tránsito. Muy bien. ¿Qué le pasó? Iba en una moto con mi esposa, venía una mula atrás de mí. Mi esposa me dijo que esa mula, que si no me da miedo. Entonces yo le dije que no. Entonces le aceleré a la moto para no darle vía a la mula porque yo era el que llevaba la vía. Entonces mi esposa me dijo no, ¿cómo le acelera a la moto? Más bien mérmela de velocidad y aurillémonos. Y cometí el error de aurillarme, ver mal de velocidad y aurillarme. Solamente recuerdo que la mula pasó hasta la mitad. Y ahí para allá no recuerdo más nada. Muchas gracias Aurelio. Dale con gusto. Andrés, tenemos una llamada. Ahorita seguimos con la historia de Aurelio. ¿La quiere recibir usted? Sí señora, por supuesto. Gracias Natalia. Porque ya los televidentes se empiezan a interesar en todas esas historias y en cómo pueden ser también parte de estos procesos de transformación social cuando somos conscientes de las necesidades de inclusión que son naturales en nuestra sociedad. Y uno de esos televidentes nos llama por la línea telefónica 268-6033, Jefferson Pulgarín. Muy buenas tardes. Baribuleando con vos. Hola amigo, como es un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial para todos mis cubiertos de Medellín, un saludo muy especial también hay invitados, aguantando mucho frío hoy en día. Uy, muchísimo, sí señor. Venga, a propósito, lo voy a pedir. ¿Cómo estará Jefferson desde Santa Fe de Antioquia y venir a todo este frío? A Medellín, a aguantar frío a Medellín. Jefferson, para que usted pueda continuar, lo voy a pedir permiso. Mientras nos sigue hablando, voy a servir aquí café. No sé si los invitados, definitivamente café no. ¿Solo para Natalia? Bueno, sí, me das permiso, Jefferson, porque verdad que está haciendo mucho frío. Continúa, por favor. Mis gracias. Mi pregunta, hay invitados que me está y su sueño ha tenido más de todo adelante, porque he visto documentales, historias de vida, por ejemplo, en el 4ºC, en el 4ºC, en el 4ºC, en el 3ºC, en el 4ºC, 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 como el 1ºC, en el 4ºC. para hablar sobre esos temas, y también sobre el tema de la juventud, hoy en día Santa Fe y Antioquia, porque no están amendando a esos jóvenes, yo les pido como en favor de asociar medios de comunicación que apoyen a esas personas, porque es muy importante. Yo como defensoría del programa de Medellín, es muy bueno que se abren esos temas. Felicito mucho a ese joven que tiene ahí en el canal, por ser una persona muy vieja, valientosa, de salir adelante. Mi mayor consejo es que luche por su meta y sueña de salir adelante. Yo, por ejemplo, me también soy un futuro periodista, de ayudar a todos los jóvenes que en verdad han sufrido como yo y como todos. El mayor consejo es que luche por su meta, salir adelante, si tiene talento, demuestre que eso hay que hacer yo. Muchas gracias, y un fuerte saludo a todos mis puertas también de Medellín, se les quiere mucho. Y un abrazo bien grande a mi pregunta, es cómo ha sido su lado, más de todo por el apoyo de la familia. Muchas gracias, que bien. Bueno, muchas gracias Jefferson. Un abrazo muy fuerte también del equipo de Pariboleando con vos. Sí, Aurelio, él preguntaba entonces, ¿cómo ha sido el apoyo de la familia? Cuando tú tuviste el accidente, entonces empiezas ese proceso, estás me imagino que en el hospital. ¿Y cómo fue el apoyo de tu familia? Retomemos ahí entonces con la pregunta que hace Jefferson y con la historia que estábamos contando. Es algo pues como un poquito difícil de explicar, ¿por qué? Porque, o sea, familia como tal pues tengo, ¿cierto? Pero en sí los que han estado pues al pulmón de mí, han sido mi hija y mi esposa, pues nadie más. O sea, yo tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos, pero en sí los que han estado pues al pulmón de mí, es mi esposa y mi hija. Y nunca me dieron la espalda, nunca me la han dado, siempre pues he sentido el apoyo de ellos y de los amigos, empezando por Will. Will fue uno de los que me sacó de él en un momento en los que yo me sentía pues incrustado, o sea, como encerrado, no sabía qué hacer, o sea, no sabía. Retomemos entonces ese apoyo de la familia y se la preguntamos también a usted, Wilson. ¿Cómo está viendo en este proceso de las personas que empiezan a trabajar con usted el apoyo familiar? Ellos van cambiando cuando ven a sus hijas ya triunfando en una tarima, modelando, tomando unas fotos bien lindas. ¿Cómo va entonces cambiando ese apoyo familiar? ¿Ha visto de pronto alguna transformación o todos son diferentes? Hay algunos que los apoyan mucho las familias. ¿Cómo ha sido en su grupo de trabajo? Bueno, en el equipo de trabajo hay algo que he resaltado, es que muy pocos apoyan a los jóvenes. La verdad sí, hay que ser realistas con eso. Cuando uno está haciendo el trabajo con ellos y uno nota el ambiente pesado, uno, hey, paremos, aquí pasa algo. Y empieza usted a hacer un trabajo, digamos, de relajación o sanitario, como algunos lo dicen, y empiezan casi todos a llorar. Y es esa carga. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que usted haga el paso bien, la pasarela bien. No, lo que nos interesa es que usted se sienta bien y disfrute. Muy pocos requisitos que tienen para entrar dentro del proceso es que el padre asista si es menor de edad. Para nosotros es primordial. Pero sí ha sido, o sea, ha faltado mucho apoyo por parte de la familia, porque creen que el arte no es necesario. Eso sí nos ha pasado. Bueno, Wilson, le vamos a hacer una propuesta para que lo continuemos más adelante, porque vamos a ir a unos mensajes. Y es que todo esto nos está llevando a que cualquier persona en la ciudad con o sin una discapacidad debe autogestionar. Vamos a verlo en unos minuticos después de estos mensajes institucionales aquí en Pariweleando con Voz. Y continuamos Pariweleando con Voz y hoy estamos hablando con Wilson Cardona y con Aurelio Castaño. Estamos hablando de todo el trabajo que ellos están realizando con el colectivo Urban Crew. Una fundación, un trabajo con artistas, un trabajo artístico con diferentes personas, pero trabajando muchísimo con la inclusión. Entonces vamos a ver cómo es que se desarrolla este trabajo. Cuéntanos, Urban Crew, qué aspectos trata, cuáles son, trabajan fotografía, modelaje, qué más. Tenemos actuación, tenemos el grupo de teatro, tenemos el grupo de baile en silla de ruedas, el grupo de formación de líderes. Porque lo que nosotros enfocamos es la parte social, la parte de formar líderes a través del arte. Por ejemplo, algo en la parte teatral, llega una persona y la saludo Diana, Nana. Ella tiene 48 años, es una señora. Ella decía que a ella siempre le ha gustado el teatro, que estudió teatro, hizo eso, pero llegó a cierta edad y dijo que ya no podía. Y yo, ¿por qué no podés? O sea, es que la edad te va a limitar a cumplir tus sueños. No es que en otros grupos me discriminan o me da miedo que me discriminen. Y yo, no, pero entonces no te discriminan en otros grupos, usted misma se está discriminando. Y yo, venga. Y empezamos a llamar a esos de grupos de teatro a través de las redes sociales y me dice, yo puedo por eso. Es que yo no soy el típico galán. Y yo, pero es que es teatro, hay que disfrutar, gozar. Y así empezamos. En todos los grupos trabajamos como esa estrategia. Aurelio, aquí nos genera una inquietud bien grande, porque ahorita hemos contado su historia fragmentada. Y creo que de eso se trata de ir enriqueciendo ese testimonio, porque usted nos está sumando a la llegada de este colectivo artístico. Así como la señora que nos dice de 48 años, que nos está contando Wilson, ella decía, es que yo no tengo este perfil, yo no soy la persona para esto, yo no voy a cumplir el sueño. Después de lo que le pasó a usted con su accidente, que lo deja con una discapacidad, ¿cómo cambiar la mentalidad para pensar? No, es que no hay discapacidad. Yo no tengo una discapacidad, yo puedo hacer lo que quiera y darle la vuelta a la historia, a creer una manifestación artística, a apoyar a otras personas, a motivar a otras personas para esa transformación social mediante una muestra cultural o artística. A ver, o sea, uno a veces sí se siente un poco frustrado por la situación en la que está, sí me hago entender, pero llega por decir uno un tipo de personas como el profe Will, ¿cierto? Y lo sacan de donde uno está y sabe que uno es normal, sí me va a entender, o sea, que uno no tiene ningún tipo de discapacidad, o sea, la discapacidad más que todo en las personas están en la mente, no como en lo físico como tal. Aurelio, Natalia, me permite si yo le quiero contrapreguntar algo. Lo que pasa es que aquí también de esas inquietudes que nos ha quedado es que Aurelio siempre está hablando de la gran influencia, y obviamente es una influencia muy positiva de Wilson o de este colectivo artístico como tal, pero realmente cuando se toma una decisión de estas es usted mismo el que está haciéndolo por usted. Entonces, ese testimonio es muy valioso porque creo que aquí, así como usted lo está haciendo, otras personas están descubriendo en sí mismas que ya lo pueden hacer. Aquí no hay Wilson, aquí no hay colectivo, aquí es Aurelio el que está tomando la decisión y está pasando. Sí, tiene toda la razón, perdón. ¿Usted cómo tomó la decisión, mejor dicho? Yo tomé la decisión, sino que es que siempre es duro, ¿cierto? Uno siempre tiene miedo a que lo van a despreciar. Y cuando uno entra en este tipo de vida en la que uno se mete sin querer queriendo, y para salir pues como a ser una persona normal es un proceso bastante largo. Le digo que yo duré más o menos por ahí tres o cuatro años en mi casa llorando. No sabía qué hacer, la verdad no sabía qué hacer. Yo salía a la calle y miraba que la gente me miraba mal, y de pronto cuando me iba a montar a un carro que le hiciera a mi esposa, no, no, lo llevamos. O va a la silla o con él, no, no, no hay cupo. Entonces uno, es muy duro uno salir así, ¿cierto? Sino que uno, no sé, como que se le olvida y ve que la discapacidad no está en lo físico. Al ver cuando unas personas que están bien físicamente, usted las ve tiradas en una acera. Pregase un poquito más el micrófono. Las ve tiradas en una acera en la calle con todo su cuerpo bueno. Entonces usted dice, no, la discapacidad no está en mi cuerpo como tal, sino en la mente de cada persona. Yo por decir, hago estas camándulas y las vendo también. Y vendo unas manillitas de caucho de Colombia y el nacional. Las vendo, ¿cierto? Las vendo al monedazo. Y se acerca gente normalmente, o sea, bien, me va a regalar una moneda. Yo digo, esa es una persona descapacitada. Total, total. Aurelio, pero entonces, ¿cuándo usted dijo, cómo se enteró, qué le hizo click a usted que dijo, me voy para Urban Crew, quiero trabajar? ¿Usted qué está haciendo? ¿Modelando, bailando, fotografía? Se llama Inclusión Sociales porque se hace de todo. Se hace fotografía, se baila, se modela y actuación. Muy bien. Y entonces, ¿usted cuándo dijo, me voy para Urban Crew? Yo dije, me voy para Urban Crew, cuando una vez vi por el Face, una amiga, unas fotos de Urban Crew. Entonces, yo pregunté que si podía estar, y fue, ¿qué necesitaba para estar? Porque, pues, yo veía eso como imposible. Yo lo veía, yo lo veía imposible y yo dije, ¿qué necesito para estar allá? Entonces, la muchacha, pues, me dijo que lo único que necesitaba era ganas y ser responsable y asistir. Y me pasó el número del profe y ahí mismo, pues, lo llamé y él ya me, ya fui y ahí empecé. Muy bien. Le recordamos la línea telefónica 268-6033. Aquí estamos viendo algunas de esas imágenes de ese trabajo de transformación social que se está realizando precisamente desde este colectivo artístico Urban Crew. Wilson, cuando uno ve todas estas imágenes aquí, precisamente con las de las de sillas de ruedas y la actitud nos muestra personajes que no tienen ninguna discapacidad. Son personas seguras, convencidas, como debe ser en un proceso de inclusión dentro de nuestra sociedad. Estos mensajes, ¿cómo pueden llegar a ser reiterativos? Porque esto no debe ser fácil, cambiarle la mentalidad a una persona que de pronto ha sido devastada, se ha sentido ya como de pronto aislada en una sociedad y de un momento a otro emerger nuevamente para ser responsable de su propio proceso de inclusión en la sociedad. Ha sido un proceso. Primero me tuve que educar yo, empezar a asimilar, después a educar... ¿Y cómo lo hizo? Cuéntanos un poquito sobre eso. No, investigando. Primero investigando cuáles son los tipos de discapacidad, porque cuando nuestro entrenador Giovanni empieza a trabajar con ellos, es muy diferente a los otros compañeros. Entonces era investigar un poco. Puede decir la dificultad que tiene, el accidente fue... O sea, lo que no se puede hacer con esa persona. Y ellos también empezaron a enseñarnos. De ahí transmitir a los alumnos. Después a través de las fotos, de las personas que nos colaboran. Por ejemplo, hay que resaltar algo a Laura. Laura es una integrante nueva. Esa es mi mano derecha en este momento para la cuestión digital, para hacer cartas, para pasar informes, para una cosa y la otra. Y ella está en esta situación. O sea, ella, a pesar de que está en silla de ruedas, sea mujer, está en cualquier lado. O sea, cualquier cosa, necesitamos eso. Y ahí fue donde esa parte que ella está haciendo, le demostró a las demás, le demostró a los demás todo lo que se puede hacer. Y lo que dice Aurelio, la discapacidad está acá. Melisa, que es una de las fundadoras de este proceso de inclusión, besos, Melisa, gracias. Ella también ha aportado a eso. Entonces era empezar a educarnos a nosotros, a las familias. Bueno, aquí es un llamado también a todas las personas que nos están viendo y que pueden aportar a Urban Crew desde sus actividades, desde sus habilidades. Pueden contactarse con ellos porque pueden también ser voluntarios de Urban Crew. Le damos las gracias a Aurelio por compartir este ratico con nosotros en Pariweleando con Voz. Aurelio, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señorita. Bueno, a todos ustedes se quedan muy, muy pegaditos de Pariweleando con Voz. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos Pariweleando con Voz. De una vez les reitero la línea telefónica 268-6033. 268-6033, por si quieren saber algo más sobre el colectivo artístico Urban Crew. Ese colectivo que nos habla sobre procesos de inclusión, pero más allá de la inclusión, de trabajar en términos de igualdad y de equidad, ambos conceptos aplican en este caso con la población que quiere desarrollar algún talento artístico o cultural en nuestra ciudad. Y así como ellos, ustedes también nos pueden contar sus experiencias, no solo en el programa de hoy, sino que si quieren alguna organización, institución, fundación que trabaje por algún contenido similar, pues aquí es el espacio para nosotros mostrarlo. Recuerden la línea 268-6033. Y en este segmento tenemos nueva invitada. Ella es Luna Hoyos. Es una joven de 17 años, estudiante de bachillerato, que en este momento pertenece a otro de las áreas de desarrollo que tiene este colectivo artístico. Bienvenida, Luna, y ya le voy a hacer su pregunta. Buenas tardes. Yo pertenezco a Urban Model. Más que todo es a la parte de Plus Size, de modelaje Plus Size. Sí, señora. Como en este tema queremos trascender un poco más que solo en el tema del modelaje como tal, igual hay que dejar una claridad a los televidentes. Modelos Plus Size son las modelos de tallas grandes. Eso también es algo muy característico dentro de los procesos de inclusión que se están dando ahora en todos los ámbitos. Pero aquí ya vamos a trascender un poquito más allá que ser modelo o modelo de talla grande. Es el hecho de reconocerse, de reconocer su cuerpo, pero también de no sentirse rechazado por una sociedad, de sentirse orgulloso y seguro de uno mismo. ¿Cómo a tu edad, siendo una persona tan joven, recibes el apoyo de la familia, el apoyo de un colectivo artístico, pero sobre todo el tuyo mismo? ¿Te cargas de esa motivación para decir, no, es que yo quiero tener esta vocación y la voy a desarrollar? Bueno, yo desde pequeña quería ser modelo, pero siempre era 90, 60, 90. Yo siempre fui gorda para mi edad. Entonces, era como siempre, ah, no, tú no puedes ser modelo. Sí, tienes mucha estatura, pero tu talla es muy grande. Bueno, estuve en otras partes intentando ser modelo, pero es muy difícil cuando uno no tiene el apoyo de esas ciertas partes, ¿cierto? Entonces, más que todo fue el apoyo de mi mamá, de mi familia y de mis amigos, que me decían que no, que yo no podía dejar mi sueño porque no había podido en cierto lugar. Llegué a Urban gracias a un amigo que me mostró una publicación que hizo Wilson y yo dije, sí, me encanta. Fui y me enamoré completamente de todo. O sea, encontrar un lugar donde lo apoyan a uno como uno es, como persona, y donde no estigmatizan a nadie. Muy bien. Tenemos una llamada de Gloria Arteaga desde Belén. Gloria, muy buenas tardes, Pari Beleando con vos. Gloria, ¿será que tienes el televisor con el volumen muy alto? Entonces, ¿le tienes que bajar todo el volumen al televisor? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gloria, ¿cómo estás? Gloria, adelante. Antes le quité todo el volumen. Antes le quité todo el volumen. Muy bien. Le quité todo el volumen ya. Ok. Ya le quité todo el volumen. Ok, adelante. Ahí nos escucha bien. Pari Beleamos por teléfono. Aló. Doña Gloria, ¿nos escucha bien? No, iba a preguntarles que... Yo iba a preguntarles que qué era el programa y que ellas desarrollan o qué es. Que yo no sé, que yo me ves que lo veo. Bueno, señora. Sí, señora. Pero, ¿qué es también Pari Beleando? ¿Usted no había visto antes Pari Beleando? No, el colectivo, el colectivo Urban Crew. ¿Qué es el colectivo Urban Crew? Muchísimas gracias, doña Gloria, por Pari Belear con nosotros. El colectivo Urban Crew es un proceso artístico donde utiliza el arte como una herramienta de transformación social. O sea, yo lo defino así. Utilizamos el arte, la danza, el teatro, la música como una herramienta para decirle a los jóvenes que pueden, a los adultos que pueden ir dejando huellas y haciendo cosas diferentes. ¿Cuántas personas hay en este momento en el programa? En este momento casi 50, porque es que tenemos aproximadamente cinco grupos. O sea, son cinco grupos que trabajamos estos procesos. Pero Aurelio ahorita, por ejemplo, decía que él hacía modelaje, pero también hacía música. O sea, es casi como si tuvieran una escuela de formación. Sí, por eso llamamos escuela. O sea, el colectivo artístico es para que la gente pueda entender por qué. Que hay diferentes grupos y cada grupo tiene su propia identidad, sus propios objetivos. Pero es una escuela de formación. No es vengo y yo aprendo la coreografía y ya. No, 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 venga, sentémonos. ¿Usted por qué va a bailar? ¿Usted por qué va a actuar? ¿Usted por qué va a hacer eso? O sea, la idea es empezar a crear, que conozca un poco más de lo que puede hacer con eso. Entonces, reciben charlas de formación. Por ejemplo, la clase que tenemos este sábado va a ser muy, muy buena porque es un gran líder que va a venir a enseñarles a ellas y a ellos lo que pueden hacer. ¿Quién es el gran líder? Precisamente es un padre de familia. Llegaron los padres de familia con los niños y yo sé esto, yo sé lo otro, podemos trabajar. Uno de ellos sabe este arte de cóndor, bueno, artes marciales, defensa personal y cómo canalizar su energía también. Empezar a trabajar eso. Wilson, mire que una de las situaciones o de las condiciones por las cuales estamos desarrollando este programa es que así como usted y como los demás miembros de Urban Crew, la mayoría son personas que tienen muchas ocupaciones diarias. Por ejemplo, Aurelio también nos contaba que fabricaba algunas camándulas y otras manillitas y las vendía. Usted también trabaja todo el día, una jornada muy extensa, pero tienen espacio para desarrollar más allá que las artes y procesos culturales. Es el hecho de pensar en comunidades, es el hecho de crear unas redes de apoyo de alguna manera para convencer a las personas no se pueden quedar aquí porque hay mucho que explotar dentro de ustedes mismos. Entonces, uno como después de una larga jornada de 10 o 12 horas del día, atendiendo tantas personas, sigue pensando en qué puedo hacer para mejorar esas condiciones sociales de una comunidad. ¿Cómo se puede hacer para mejorar esas condiciones? Muchísimas gracias. Y gracias, rehearsals. ¡Alee Diego B, que sus características yologías que respetan respetan los tonos en Caitlyn, que sí es realmente la платura de TN. El objetivo de no volver a hacer nunca, no haber ningún 안돼 humano. Ogni idea, doctora Baratona. No me青ana. Podemos SECRETARIA-L effort, visas para mejorar la misión. No me青 Creative, no me cerveja Thé Ma'iva. ¿Cómo se puede hacer cuántoㅋㅋ? Auntamente low the god Amber B, que siento. Pero, ¡ut, bueno! bueno, yo creo queал el precio de la montaña… Y a dejar que el precio de laечатada con lo pecado, ¿qué nerda el pueblo? Luna, antes entonces nos estabas contando que te sentías como apartada, esto también por la publicidad que siempre nos estaba mostrando modelos anoréxicas prácticamente, modelos demasiado flacas que salían a pasarela, las modelos en fotografía también lo eran así, entonces ahora estás en Urban Crew y cómo ha sido ese cambio, te sientes más valorada, ¿cómo te sientes? Sí, desde el primer momento en que yo llegué allá, yo sentí, yo dije, de aquí soy, yo tengo que estar donde yo me sienta bien y sí, o sea, fue un cambio extremo, porque no es igual, Urban no es igual a las otras academias, pero para mi concepto es mucho mejor, porque nos apoyamos y nos comprendemos todos, entonces pues para mí fue de lo mejor, lo mejor que pude hacer. ¿Y qué pasó en el colegio? ¿Qué fue que de pronto tuviste como otro estatus en el colegio cuando empezaste a decir, no, es que yo soy modelo? ¿Qué empezaron a decir tus amiguitas? Pues en vez de tener otro estatus, me decían modelo, como pues por mí... No te creían. No me creían, tenía que mostrar de pronto fotos o otra cosa, pero no me creían, solamente diciéndole así no me creían. Sí, Natalia, y aquí estos testimonios nos ponen a pensar mucho es en cómo replicarlos, en cómo llegan ustedes a contarles a sus familias, en cómo, que no sean las familias las que los motiven a ustedes, sino ustedes contarles a ellos, a sus vecinos, para que participen, pero no simplemente de unos cursos, sino de apropiarse de una ideología de la inclusión que debemos tener aquí en la ciudad. Ustedes, ¿cómo le cuentan estas experiencias? No en términos de que participen, no, 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 sino de divulgación a todas las comunidades. Con testimonio. Yo creo que el testimonio habla por sí solo. Usted puede mostrar muchas fotos, muchos videos, pero si el alumno que está dentro del proceso no tiene un cambio real, no estamos haciendo nada. Lo digo por mi hija, yo tengo tres hijas y una nieta, yo ya soy abuelo. Mi hija menor era una persona rebelde, disculpe que digas eso, pero era rebelde. Entonces, empecé a apoyarla en esto del modelaje y cambió. Ya ir a recibir al colegio las notas y que te feliciten. Yo, bueno, yo te apoyo, pero primero trabaja esto, esto, no el físico, el físico muere, sino que cuando te vea, dejé una huella y empecé a trabajar. Y es a trabajar y todo eso lo que hacemos con los alumnos. Puedes hablar muy bonito, pero si tú actuar no es bonito, no estás haciendo nada. Todo tiene que ser un conjunto y lo digo por testimonio propio. Yo tuve un cambio de vida y la gente empezó a creer en eso, pero hablar sin hechos no justifica. Para nosotros eso es primordial, el testimonio. ¿Cómo te sientes valorada ahora? ¿Una mujer importante o te sientes como con un ego más grande o lo estás tomando con humildad? ¿Qué es lo que has aprendido de Wilson cuando empiezas a ser, digamos que como una estrella en el modelaje? Bueno, yo he aprendido de Wilson y de mi familia a ser siempre humilde. Porque cuando uno sabe que se siente ser discriminado, es como muy feo hacer lo mismo. Entonces yo trato siempre de manejar a las personas, a todas por igual, sin importar quién sea. Estamos con Luna Hoyos y Wilson Cardona. Estamos parigüeleando con Urban Crew de procesos de transformación, de inclusión, de tolerancia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parigüeleando con vos y con vos y nos llamás a la línea telefónica 268-6033. 268-6033 para hablarnos de lo que piensan o lo que quieren saber de este colectivo artístico Urban Crew. Y así como ellos, de pronto ustedes tienen otras experiencias que nos quieran compartir, no solo para este programa, sino para realizar próximas emisiones de Parigüeleando con vos. Pero vamos a retomar algo del proceso que ustedes nos están contando. Suena muy bien saber que ustedes están trabajando y proyectando no solamente una transformación a partir de elementos artísticos y culturales, sino desde una ideología de la inclusión con todas las personas, jóvenes, adultos, adultos mayores que están aquí en Urban Crew. Pero también es necesario hacer procesos de gestión con el sector público, con el sector privado. ¿Cómo ha sido ese camino de abrirle puertas precisamente para que les den apoyo institucional? Ha sido muy, muy complicado, digamos, por la cuestión de discapacidad en baile o esto de modelaje. Cuando ellos se tienen que transportar, siempre comento eso, nos ha tocado ir muchas veces a las tiendas a que nos ayuden para el pasaje. O sea, en un ensayo para que ellos transporten hay que haber una inversión. Por ejemplo, yo agradezco, hay una escuela de baile que queda en la parte de la Huacatala. O sea, se dio cuenta, Luis, se dio cuenta que estábamos, no teníamos espacio y dijo, venga, yo se los presto. O sea, yo, ¿cómo? O sea, con espejo, todo adecuado el piso. Literal, yo lloré ese día, no lo voy a negar, o sea, yo lloré. Entonces, las empresas, eso es lo que ha sido, pues, ha habido mucha dificultad. Pero personas como Luis, que tiene esa escuela de baile, tiene una escuela de baile, venga, lo que necesiten, acá está. Madruga nos abren el espacio más temprano para que nosotros estemos. Y hay otra gente que nos apoya. Pero queremos llegar allá, a esas marcas que nos digan, venga, queremos que ustedes sean la imagen de nosotros. Wilson, y hablas de espacio, y son muchísimas, pues, muchos grupos artísticos. Entonces, ¿dónde están ensayando y a qué horas? Hay grupos, espacios que no lo facilitan, pero que hay en el segundo piso, en Guayabal. ¿Es en la Huacatala? En Guayabal, en la Huacatala. Pero es que a veces nos facilitan el espacio, en la Junta de Hacienda Comunal, y le agradezco por la oportunidad siempre, pero a veces ellos tienen otras actividades. Y llegábamos nosotros y estaba cerrado porque hay una actividad. Entonces, nos tocan sellar en el parque. El colegio José Acevedo y Gómez nos brindó muchos años también la oportunidad. Pero cuando esto va creciendo, necesitamos espacios. Muy bien. A la gente que quiera ser parte de nosotros, que nos quiera apoyar, aquí estamos. Estamos haciendo historia con esto y con esto, dejando huella. Entonces, los invito a ustedes que quieran apoyarnos. Bueno, y vamos a ver cuál es la inquietud, o cómo le han movido la fibra también a los televidentes, como doña Gloria López, que nos llama desde Bello. Doña Gloria, pariboleando con vos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? A mí me gusta mucho Telemedellín. Sí, señora. Pero me interesó mucho el programa y necesito preguntarle a este joven que se ve que tiene un espíritu. Me llamó mucho la atención, como de buena gente. Sí, señor. ¿Hasta qué fecha pueden ingresar las personas? Perdón, fecha no. ¿Hasta qué edad pueden ingresar las personas? Sí, señor. Venga, y yo aprovecho y le pregunto. ¿Algún gusto específico por alguna de las actividades que contaron aquí de esta corporación artística? Sí, sí. A mí me gusta mucho el baile. El baile. Sí. ¿Y lo practica, lo ha podido practicar? ¿Se ha visto limitada en algún momento para no practicarlo? Sí, hay veces uno se siente muy tímido para salir, pero me gustó, me llamó como la atención el tema de hoy. Entonces, quise llamar porque yo los veo a ustedes. Sí, señora. Espere que con seguridad aquí va a tener ese espacio. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Bueno, en cuestión de baile ya para adultos, tenemos precisamente esta persona, Luis, que nos está apoyando, que enseña bailes de salón, o sea, todo tipo de baile enseñan ahí. En baile, tanto como en Urban Crew, enseñamos para la población en silla de ruedas. Es como esa parte que nosotros estamos trabajando. En las edades que quiera para modelaje, para teatro, las tenemos. Pero en cuestión de baile, sí, no tenemos como ese espacio. Muy bien. Luna, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres hacer de aquí en adelante? ¿Cómo te ves proyectada como modelo? ¿O quieres también una carrera, estudiar alguna carrera? Pues, mi sueño es ser modelo. O sea, yo estudiaría otra carrera por tener estabilidad, pero más que todo es eso, ser modelo. Y te están llamando a casting, te están llamando de varias empresas. Contanos también esa parte de la historia. No, pues no he tenido la oportunidad todavía. Por ejemplo, ya que, disculpe, que toque esa parte de ella. A mí me llaman mucho y me dicen, ve, necesito unas modelos. Así y así, no, yo tengo esta. Ah, no, no me sirven. Y yo, ah, bueno. Pero no es fácil el camino. O sea, no es fácil. Pero es que estamos haciendo la diferencia. Igual también otras escuelas de modelaje, porque también son buenas. O sea, también son buenas. Hay un equilibrio que hay que tener en cuenta. Todo en extremos es malo. Si está demasiado flaca, si está demasiado gorda. Pero es un proceso de educación. Acá estamos ese educando y transformando. Bueno, y precisamente cómo están haciendo ustedes ese proceso formativo. Porque nos imaginamos que si hay mayor dificultad, se requiere mayor gestión de ustedes para visitar las empresas, para motivarlos, a que les den la oportunidad de elaborar a todas estas personas que, como Luna, quieren desempeñarse en un oficio para el que tienen el talento y para la que se están preparando. Estamos formando a través de los books fotográficos, de los videos. Estamos tocando puertas a través de ciertas empresas. Pero estamos elaborando todo. El requisito que llego siempre de que alguien entra a este proceso es que tenga la parte social. Porque nosotros, muy bueno, claro, tocar puertas grandes de las empresas. Pero queremos que sea más humano, no solo la imagen. Wilson, a mí me impacta que usted esté diciendo que no le reciban sus modelos plus size. Porque, por ejemplo, vimos en Miss Universo a Ashley Grayhan presentando con todas las chicas de Miss Universo. Y también vimos en Colombia Moda muchísimos desfiles de plus size. Entonces, ¿cómo es que no se está activando? ¿Por qué todavía ve tan difícil que la sociedad acepte las modelos plus size? Por ejemplo, esa respuesta, pues, yo tengo que ser un poco precavido. Pero el estigma que hay es que mostremos a la persona en silla de ruedas como para que digan tenemos el aporte social. Mostremos a la muchacha plus para que digan, ay, la gordita también sale o también baila. No, yo no quiero que a ellas les tengan ese pesar. Que cuando ellos salgan, se roben el show y no tengan que envidiarle nada a los demás. Porque todos somos iguales. Altas, bajitas, delgadas, en silla de ruedas. Todos somos iguales. Entonces, yo eso es lo que le inculco tanto a ella. Cuando salgan, salgan con seguridad. Y si nos van a contratar por pesar, mejor no. Wilson, ya nos quedan pocos minutos del programa y no queremos dejar aparte un tema que también es eje de los procesos y proyectos que ustedes realizan. Y es la formación de líderes, formación en liderazgo. ¿Cuál es la formación, qué fundamentos les dan y cómo los aplican estos jóvenes, adultos y adultos mayores para su vida personal? Dentro del proceso, cada grupo, el grupo de teatro, el grupo de danza, cada quien tiene su propio líder. Nos reunimos y empezamos a mirar el plan de trabajo, cómo se va a trabajar. Y usted, ¿qué va a transmitir al proceso? Hay ciertos talleres que se realizan con otras entidades, con la alcaldía de formación. Entonces, empezamos a recibir, a oxigenarnos para transmitir a ellos. Bueno, Luna, cuéntanos entonces cómo haces para estudiar ahorita todo ese montón de exámenes que hay, todo lo que hay. Hay que estudiar en un colegio y después te vas para Urban Crew. ¿Cuántos días tienes que ir? ¿Cuántas horas son? ¿Cuánto tiempo gastas en este proceso? Bueno, son los sábados de 10 a 2. No siempre ha sido fácil, pero yo digo que cuando a uno le gusta algo, uno hace el esfuerzo. Entonces, yo trato de hacer las tareas siempre el viernes y el domingo para tener ese espacio ahí. ¿Y qué es lo que has aprendido? ¿Cuál es tu mayor aprendizaje en este proceso también? Pues ya se sabe la inclusión, pero lo que aprendí fue a ver más allá del físico. Yo tenía otro concepto de las personas, de solamente mirar su físico y no mirar más allá y no mirar sus habilidades. Entonces, yo pienso que eso me ayudó mucho como persona. Me ayudó demasiado como persona. Wilson, y bien curioso porque usted ha sido gestor de todo este proceso, pero cuando uno inicia con una idea, no siempre lo que resulta es lo que esperaba. Usted también ha tenido aprendizajes. ¿Cuál ha sido ese aprendizaje? ¿Qué es lo que usted ha absorbido de todo lo que ha vivido con estos jóvenes? Bueno, son varios. Uno, es bueno soñar, pero también tener los pies en la tierra. Porque cuando usted sueña y no tiene claro para dónde va, esas caídas y esos golpes dejan heridas, dejan cicatrices. O a veces cuando usted quiere arrasar con todo, llévarse a alguien casi obligado en eso. No, es que usted tiene que bailar, tiene que bailar. Pero es que a mí no me gusta bailar, me gusta es actuar. No, pero yo quiero es esto. Entonces, es entender al otro, comprender al otro, saber que el otro también tiene propósitos. Saber que si el otro no está con usted no es porque sea malo, no porque el otro también tiene objetivos, también tiene propósitos. Entonces, el mayor aprendizaje es eso, poder entender al otro, de que si no está al lado suyo no es porque sea malo, sino que ellos también tienen sueños. Todos estos grupos artísticos, pertenecer a ellos, tener a un profesor, a un líder, a un maestro, ¿eso cuánto vale? No hemos dicho nada de costos. Dentro de este proceso, si hablamos económicamente, hay un aporte para los profesores. ¿Los chicos pagan algo para ustedes? Pero la gran mayoría son becados. La gran mayoría son becados. No, es que podemos decir que el 80% mucho llega. Ah, es que no tengo para las fotos. Venga. Y empezamos los profesores a evaluar. ¿Ha venido a las clases? Sí. ¿Ha tenido esta dificultad? Sí. Hablamos con el fotógrafo. Venga, nos colabora. Y Jason, gracias. Siempre he estado ahí del mismo canal. Muchos nos han apoyado en eso. Pero si hay un aporte para los gastos, por ejemplo, que tenemos. Pero es muy mínimo que lo diga ella cuando la mamá. Mamá, gracias. Cuando se dio cuenta que tenía que pagar eso. En serio. Eso sí es serio. Sí. Eso sí es en serio. Y yo investigo. No, es que en otras partes es más caro. Pero acá es un poco diferente. No es que no sea de buena calidad, sino que estamos gestionando y apoyándonos entre todos. Hoy en Pariveleando con Vos aprendimos de ustedes dos, sobre todo, a ver más allá del físico, a mirar las habilidades de las personas. Wilson Cardona, Luna Hoyos, muchísimas gracias por parivelear con nosotros. Andrés. Sí, señora. De esta manera nos vamos a despedir y nos vamos a quedar con la tarea de pensar más allá de lo que vemos, de lo que hay en el interior. No solamente aquí, sino aquí de todas las personas que están a nuestro alrededor. Nos vemos mañana en Pariveleando con Vos. Un abrazo muy fuerte y quédense con Telemedellín, 20 años con Vos.